Y este es el resumen del juego, amables amigos del triunfo del equipo de los Charros de Jalisco, la tercera entrada, con este batazo justamente allá por el rumbo del Jardín Central, Jardín Derecho, venía volando Misael Rivera, en un descuidito por conducto del Jardinero Derecho, le permite anotar la primer carrera para el equipo de los Charros, que en la quinta no se quería quedar atrás, Henry Rutia produce en las piernas justamente de Misael Rivera la carrera número dos, los Jackie respondían en la parte baja del episodio número cinco con producción justamente para Willy García, aquí está el batazo trayéndose a Armando Araiza rumbo al plato, pero la octava entrada, señoras y señores, resultaba todo un drama para el equipo de los Jackie de Ciudad Obregón, anotaban Agustín Murillo, anotaba Osiel Flores, que había entrado justamente a correr, dos carreritas más, ahí se abría el ostión, pero en el noveno episodio, el equipo de los Jackie, con este toque de Taiki Sekine, estaba trayéndose una carrera más al plato, vendría la mesa servida para Urias, producía con este ruletazo a las paradas cortas para que anotara justamente José Gaitán.